...y fundamentalmente habla a las claras de la buena predisposición de este ejecutivo de la empresa precisamente Isolux, una de las empresas que forman parte de la UTE, de esta UTE que va a llevar a cabo la obra del tren rápido, del tren Bala, denominado Tren Cobra, que ya fue adjudicado a esta empresa precisamente para concretar una obra que el gobierno nacional tiene expectativas realmente sólidas y bien fundadas en este proyecto. Y nosotros como ciudad del interior, en este caso de la provincia de Córdoba, toda vez que sabemos que estamos siendo referentes de una de las siete estaciones que van de punto a punto Buenos Aires-Córdoba, evidentemente estamos muy conformes, muy satisfechos, muy contentos, por supuesto. Pero lo que nos preocupaba, parte de la preocupación, era el uso del territorio que tiene que ver con la ubicación hoy de la vieja terminal de trenes. Y digo porque nosotros tenemos planteado en la Comisión de Refuncionalización ciertas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de unir el norte con el sur. Hoy nos estamos llevando una información concreta que es la siguiente. Al buen entender del señor Juan Carlos Guicochea, entonces representante de la empresa Isolux, quien también va a estar haciendo gestiones para que, desde la Secretaría de Transporte presidida o dirigida por el ingeniero Ricardo Jaime, no se puede estar brindando, digamos ya la satisfacción de poder seguir agilizando los trámites para conseguir definitivamente los títulos del predio del ferrocarril que fueron ya sancionadas por una ley del Congreso de la Nación. En definitiva y con respecto a lo del tren de alta velocidad, lo que podemos decirle a la gente, en virtud de lo que usted está diciendo, es que la municipalidad, aparentemente, porque si bien todo el tren todavía es un anteproyecto y no hay muchas cuestiones definidas todavía, pero en principio la estación de tren no estaría en el ejido urbano de la Ciudad de Marco Juárez. Totalmente de acuerdo, así me lo plantearon, así me lo hizo saber Juan Carlos Guicochea y definitivamente esto aparentemente tiene que seguir desarrollándose porque, como bien decís vos, son detalles muchos los que hay que ir culminando, puesto que él manifestaba, el señor Guicochea, que de mínima va a haber un año de trabajo incesante en los detalles que tienen que ver con si, a partir de ahí, después de un año de tarea, ya el proyecto definitivo y la puesta en marcha entonces de la obra. Gracias. 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 Gracias.